44 minutos Vamos Valdés Vamos ¡Vequio! ¡Vequio! ¡Excelente! ¡Vequio muchachines! 2 a 1, increíble Emiliano Una máquina, un animal el gordo Esperando ahí las pelotas En la media luna muchachos, como lo habíamos mandado A priori En la táctica que habíamos hecho Muy bonito el gol, muchachos ¡Qué lindo el gol! Justito, justito, alcanzamos a hacer la jugada Quedando nada Al minuto 45, 2 a 1 Nada que hacer Perich Ha sido los dos goles ahí Aguijones, la avispa Emiliano No 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 Gracias.